La meta Es crear 2.200.000 puestos de trabajo en la próxima legislatura Por ejemplo, de esta también promesa, en este caso de Mariano Rajoy El PSOE haber ofrecido 2 millones de puestos de trabajo Rajoy sube la apuesta, 2.200.000 Hablaremos también de esta mujer, Dolores Vázquez Después de pasar 17 meses en la cárcel Después de haber sido declarada que no era culpable Porque había otro al que se acusaba del asesinato de Rocío Baninkov Ahora quieren darle 120.000 euros ¿Cómo se establecen estas cantidades? Lo vamos a discutir Y hablaremos también de recetas de cocina contra el dolor de cabeza No siempre hace falta tomarse una medicina Quizá eligiendo bien los alimentos podamos evitar determinados problemas Pero ya les decimos que la estrella del día es la última propuesta La última promesa electoral del presidente del gobierno Que vamos a analizar ya en nuestra mesa de análisis Mesa de análisis hoy con Juan Carlos Filoria Buenos días Buenos días Margarida Saldíez Hola Vicente Buenos días Javier Márquez Penaez Arribas Buenos días Buenos días Gracias por estar en la mirada crítica Dentro de un instante vamos a hablar de vuestros 400 euros Eso es lo que el presidente del gobierno promete devolverlos Si gana las elecciones Pero antes nos vamos a ir hasta un lugar